Variadas peticiones ciudadanas dejó el proceso eleccionario presidencial 12.021. En Linares también la concurrencia fue histórica, sobre 44.000 electores, quienes plantearon inquietudes por resolver. Principalmente la salud, la atención para los ancianos, y que arregle los sueldos para los ancianos, que es lo principal. El control del país en general, la educación, cosas así básicas que son importantes para la ciudadanía. Lo primero que quiero es la paz para el país, que se respeten todos los derechos humanos como corresponde y que vivamos tranquilos. La participación electoral para analistas en el Maule también habla de interés por manifestar el camino del país. La mayoría de la ex concertación Nueva Mayoría, e incluso los sectores que estaban lejos del Frente Amplio, como el Partido Colegista Verde y el Partido Humanista, dieron su apoyo de manera transversal a la candidatura de Boric. Entonces hay que entenderla como una candidatura independiente, pero que a la vez estaba apoyada por los partidos tradicionales de centroizquierda y por todos los candidatos, en definitiva, que participaron en la primera vuelta que pertenecían precisamente a ese sector político. De lo que se puede proyectar a futuro también se plantean algunas líneas que serán claves. Con esta inclusión del componente magallánico, con grabar los videos en magallanes, etc., él logró romper un poco eso. Se centró su discurso en otro tema completamente diferente, en el tema de la descentralización, que es un tema que más bien genera acuerdos más que disenso. La gente es deseable socialmente querer descentralización. Son los temas que deja el proceso electoral y también sobre conceptos que pasan por la descentralización de las decisiones.